En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos debería hacer reflexionar, no sólo sobre nuestro comportamiento con el prójimo. Amaos unos a otros como yo os he amado, sino sobre nuestro comportamiento con el propio Dios, con Jesús. El Señor nos da la medida del amor. Dicen que la medida del amor es amar sin medida. Bueno, es una frase. El Señor la aclara. La medida del amor es estar dispuesto a dar la vida por el otro. Lo dice él. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta es la medida. Y ahora empecemos con Cristo, el primero. El primer objetivo, objeto o sujeto de la caridad es el propio Dios. Amo a Jesús hasta el punto de dar la vida por él o de estar dispuesto a dar la vida por él. Amo a Jesús hasta el punto de estar dispuesto al martirio. Personalmente, no sé si me seguirá sucediendo en el futuro. No tengo miedo a la muerte, pero es que ningún miedo. Pero sí tengo mucho miedo al dolor. Sé que hay vida eterna. No tengo miedo a la muerte, pero tengo mucho miedo al sufrimiento. Estoy dispuesto a sufrir por Cristo. A sufrir tortura. Los mártires las han sufrido, las torturas. Amo tanto al Señor que estoy dispuesto a dar la vida por él con todo lo que pueda ocurrir para quitarme esa vida. Tiemblo. Me da mucho miedo. No estar a la altura. Y si estoy dispuesto a dar la vida por Jesús y, a pesar del miedo que me da, le digo que sí, pues debería estar dispuesto a otras cosas que son menos que la vida. Cuando te asaltan, por ejemplo, para robarte, no es que te lo dicen con esa frase clásica, la bolsa o la vida. Hoy ya nadie lleva la bolsa. Pero están diciéndote, si no me das lo que te pido, te voy a matar. Y dice, vale, mira, toma la tarjeta de crédito o llévate la llave del coche. En fin, pero no me hagas nada. Porque al final, todo eso es menos que la vida. Si estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo por Jesús, empezando por el honor. El honor es lo más valioso para un sacerdote, más que el dinero. Estoy dispuesto a dar todo lo que tengo y todo lo que soy por Jesús. Esta pregunta debemos hacérnosla. Y luego, con respecto al prójimo, amaos unos a otros. Estoy dispuesto a dar la vida por las personas que viven conmigo. Y si estoy dispuesto a dar la vida, estaré dispuesto a algo que sea menor que la vida, menos costoso que la vida. Por ejemplo, el perdón, la ayuda, la paciencia, la misericordia. Estoy dispuesto a eso. Y no solamente con las personas que viven conmigo, que naturalmente son las primeras. El prójimo más próximo es el primero al que debo amar. Sino también con respecto al resto. A otra medida, claro, no tengo las mismas obligaciones, pero estoy dispuesto a dar la vida. Esta es la cuestión. Estoy dispuesto a amar como Cristo nos amó, que dio la vida por nosotros. Estoy dispuesto. Y si eso es así, pues tendré que estar dispuesto a perdonar o ayudar económicamente o a dedicar tiempo. Tendré que estar dispuesto a tantas cosas que son muchísimo menos que la vida. Y en la realidad, en la práctica, no lo hacemos. Pero hay mucho más en este Evangelio. Dice Jesús, ya no llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Es decir, el mensaje de Jesús, mensaje dogmático, por ejemplo, la Santísima Trinidad, la vida eterna, la presencia real del Señor en la Eucaristía, los dogmas de la Iglesia incluidos, los dogmas que afectan a la Santísima Virgen. Son las cosas que el Señor nos ha dado a conocer y son actos de amor del Señor. Él no solamente dio la vida por nosotros en la cruz, dio la vida por nosotros cada vez que nos enseñaba algo. Y eso es lo que tenemos que agradecer y hacer. No hacia Jesús, no tenemos nada que enseñarle, pero sí hacia el prójimo. Si yo quiero a alguien, tengo que estar dispuesto a dar la vida por él si soy cristiano. Y por lo tanto, tengo que estar dispuesto a cosas que son menores que dar la vida, como perdonar o dar limosna o ayudarle a estar a su lado. Pero también tengo que estar dispuesto a enseñarle. ¿Qué gran responsabilidad para los sacerdotes? Estoy dispuesto a enseñar con paciencia, con perseverancia, la recta doctrina católica. Para los padres, para todos aquellos que tienen una responsabilidad educativa, estoy dispuesto, aunque eso suponga incomprensión, aunque eso suponga alguna crítica, estoy dispuesto a dar la vida por esa persona educándola, o haciendo mi parte para educarla, como Cristo ha hecho conmigo. Muchísimo más en este fragmento del Evangelio. Pero termina el Señor diciendo, De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. No dice Jesús, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo va a dar. Dice, de modo que lo que pidáis, es decir, si hacéis lo que yo os mando, si me amáis y os amáis, entonces podéis estar seguros de que el Padre os va a escuchar. ¿No estará ahí una de las causas de que tantas oraciones no son escuchadas? Quizá, aparte del orgullo, que creo que es la causa primera, que no sabemos pedir, sino que exigimos en lugar de pedir, pero quizá esto también sea una de esas causas. Si yo no amo a Jesús, ¿cómo voy a pretender que el Padre me escuche? Si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo voy a pretender que el Padre me escuche? Es que un Padre, cualquiera, ayudaría a alguien que le pide un favor y que a la vez, mientras le pide ese favor, ¿está haciendo daño a otro de sus hijos? ¿Cómo puedes acudir ante Dios a suplicar ayuda mientras eres a la vez alguien que hace sufrir a nuestro Dios porque estás haciendo sufrir a un hermano tuyo? Por eso, el Evangelio de hoy termina diciendo, esto os mando, no dice esto os aconsejo o esto os pido, esto os mando, es una orden, amaos unos a otros, hagamos este examen de conciencia, uno a uno, persona a persona con la que vivimos, ¿estoy dispuesto a dar la vida por esta persona? ¿Y si estoy dispuesto a dar la vida porque es lo que me pide el Señor? ¿Por qué no le perdono? ¿Por qué no le ayudo? ¿Por qué no tengo más paciencia con Él? ¿Estoy dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿Y si es así, por qué no paso más tiempo con Él en la oración? Pidámosle al Señor que nos ayude a amarle y amarnos como Él nos ha enseñado. Que así sea. ¡Gracias!